La área donde fue el accidente, donde está, bajo investigación de la Fiscalía, se le está dando seguimiento y apoyo a los familiares de las víctimas para que las empresas cumplan y informan con todo lo que marca la ley. Nosotros como Estado también estaremos acompañándonos y apoyándonos. ¿Ya fueron entregados los cuerpos? ¿Ya fueron entregados los cuerpos? Están ahorita en los últimos trámetros de Fiscalía, es lo que me acaba de informar el Secretario de Comunicación.